El animal ya detecta desde antes, ¿por qué? Porque hay movimientos anormales en la casa, hay movimientos, hay llegada de gente, salida de gente, hay un movimiento diferente. Entonces el animal como que ya se empieza a poner alerta a lo que va a suceder. Y cuando alrededor de las 12 empieza todo ese fuego, que ahora cada vez es más tecnológico, porque antes eran unos cuetes que se prendían con una mechita y un poquito de pólvora, ahora son baterías de cuetes que explotan, ellos no entienden por qué está pasando eso y realmente sufren y sufren mucho, sufren un estado de ansiedad y de desesperación en ese momento que los lleva a que se pierdan, a que choquen contra objetos como por ejemplo ventanas, ventanas de vidrio, se cortan, intenten morder el cuete o la varita lumínica, que lo intentan morder y ahí es donde ocurren la mayor cantidad de accidentes también. Hay muchos perros que aparecen después con cuetes que se han explotado en la boca o que los pisan. Y si no los que se pierden, y no solamente los perros, los gatos también sufren, si bien son animales más inexpressivos, sufren y sufren mucho. El gato trata de disparar, sintió un cuete acá y se va para el otro lado y ahí es donde pierden la referencia porque claro, ellos tratan de ir escapando de esa situación. ¡Gracias!